Bajo el lema Evita comportamientos riesgosos, la Secretaría de Salud de Quintana Roo llevará a cabo la Feria de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes el próximo 16 de diciembre en Chetumal como parte del operativo Guadalupe Reyes. La jefa de Jurisdicción Sanitaria número 1, Carolina Morelos Verdejo, detalló que este evento se realizará en coordinación con la Policía Estatal, Municipal, Federal y de Rescate, entre otras instancias con el objetivo de sensibilizar a la población de extremar las medidas de prevención de accidentes al conducir en las calles y carreteras. También se brindarán pláticas sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, verificar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera y evitar distractores como el teléfono celular, uso del cinturón de seguridad, uso de la silla de retención infantil, utilizar el casco por parte de motociclistas, no conducir bajo los efectos del alcohol y ceder el paso al peatón. Durante esta feria de salud, que se realizará en la explanada de la bandera, también se contará con la participación de agencias de autos y motocicletas para promocionar la campaña Evita comportamientos riesgosos. Habrá simuladores de alcohol para concienciar a los conductores sobre los efectos y riesgos que ocasiona estar frente a un volante. También se contará con puestos en los que se ofrecerá la aplicación de vacunas, detecciones de obesidad, diabetes e hipertensión, así como servicios de promoción a la salud y consejería sobre la planificación familiar y para prevenir las adicciones. ¡Gracias!